Aquí está lo de Rosa, aquí está lo de Rosa, perdón que me había equivocado, aquí está, mira, dice más de mil banderas con sus nombres y rostros hoy en la entrada de la sede de la cumbre iberoamericana ante la sala de reuniones de los presidentes de Iberoamérica y el rey de España. Los cubanos junto a los jóvenes de juventud latinoamericana, me parece que es la red de juventud latinoamericana, sembramos un jardín de libertad en el malecón de Santo Domingo, protestamos por la presencia de representantes de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre iberoamericana de República Dominicana y por la libertad de los presos políticos. Una acción buenísima, me encantó, con su respectiva protesta, muy buena protesta, aplauso. El otro enlace es a el video, es como el video. Ok, entonces ahora vamos a ver el video, por favor comparte porque esto a Rodí les parece que le molestó mucho, saltó desquiciado diciendo que quién pagó el pasaje ese de Rosa María para allá. Bueno Rodiles, me imagino que el mismo que te pagó los 600 mil dólares a ti, que tú no has hecho ni un solo viaje con ese dinero. Por lo menos Rosa está protestando, hijo, y levantando la voz por los presos políticos en la cara de los dictadores. Así que mira, muy bien empleado ese dinero, quien haya pagado el pasaje, chapó. Felicidades, muchas gracias. Excelente inversión por la libertad de Cuba. Excelente. Aquí tengo el video de Rosa hablando sobre el tema desde el lugar, además, desde el lugar. La República Dominicana específicamente terminando una manifestación de la libertad de todos los presos políticos, especialmente en nuestros países, especialmente en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, donde hay más de mil presos políticos. Hay más de mil quinientos presos políticos en toda la región. Y hemos venido a ponerle las banderas con sus rostros, con sus nombres en los rostros de los presidentes, de los primeros ministros de la región, que han tenido la irresponsabilidad, que han tenido la indolencia de invitar a las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela a una cumbre donde solo debería haber democracia. Estamos aquí protestando la presencia de las dictaduras en un terreno que debería ser solo de las democracias. Estamos denunciando cómo esas dictaduras afectan la estabilidad democrática de toda la región. Cómo esas dictaduras juntas han creado la crisis migratoria más grande que se ha vivido en nuestro hemisferio. Cómo esas dictaduras tienen a nuestros amigos presos. Aquí estamos exigiendo la libertad de todos ellos. Por eso interrumpimos el programa de los presidentes. Por eso los hicimos parar más de 40 minutos para que escuchen a sus pueblos. Sus pueblos que están aquí representados porque somos jóvenes de toda la región. Porque en toda la región queremos libertad. Porque en toda la región queremos parar la influencia nefasta, la influencia totalitaria de la dictadura cubana. Porque en todas las regiones lo tenemos claro. Queremos una región libre. Queremos una América Latina libre. Libre de dictadores como Díaz-Canel, como los Castro, como los Ortega, como los Maduro. Por eso estamos aquí hoy. Yo quiero que escuchen también lo que tiene que decir la juventud de Nicaragua, lo que tiene que decir la juventud de Venezuela. Estamos aquí porque han invitado al canciller Denis Moncá, que es también cómplice de la dictadura Ortega Murillo. Incluso el día de ayer siguen arrestando a personas opositoras dentro de Nicaragua. Como lo es el caso de la doctora Anneli Pérez, que un arresto ilegal y sumamente arbitrario ha sido arrestada en frente de sus hijos y en su casa de habitación. Seguimos que sigan violando todos los derechos civiles y los derechos ciudadanos y sus derechos humanos a todos los sectores del país de Nicaragua. Así como lo han sido las dictaduras de Cuba, Venezuela y ahora que la red latinoamericana tiene una labor muy importante y es velar por la democracia en toda la región. Pero nosotros sabemos de que la democracia está en peligro en nuestra región y es nuestro deber como jóvenes también ser agentes de cambio y ser agentes que elevan nuestras voces en cumbres como esta, donde sabemos de que este país es sumamente democrático y no debería de ser invitado a otros regímenes totalitarios. Hoy Nicolás Maduro no vino a República Dominicana porque eso es lo que es, es un cobarde. Envía a su canciller porque es lo único que sabe hacer, esconderse en su palacio, detrás de sus militares, detrás de todos sus adeptos. Los venezolanos estamos conscientes de que la lucha debe seguir, no estamos solos, tanto con los bolivianos, nuestros hermanos cubanos, nicaragüenses y todos los latinoamericanos. Seguimos en pie de lucha en contra de todas las dictaduras de América Latina. Somos las re latinoamericanas. Buenísimo, buenísimo, espectacular. Muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno, muy bueno. Son las cosas que hay que hacer y son las cosas que se intentan ocultar, señores, con todo este tipo de, bueno, de golpes mediáticos, que intenta mover la dictadura, sus estados de opinión. Pero bueno, la buena noticia es que no le está saliendo nada bien, mi amor, porque esas votaciones han sido, yo no quiero irme sin antes tocar las votaciones, mi amor, porque los ridículos han sido épicos. ¿Han sido épicos? Ah, espérate, pero antes no, espérate, no, pero me pones el meme, espérate, no me voy a ir todavía a Dominicana. No, no, no. Esto es sacrilegio, porque de poner esto después de Rosa, yo no sé si es buena idea. Pero espero que sea que estoy buscando, porque Rosa dice en el video que ellos interrumpieron por 40 minutos los presidentes y tuvieron que escucharlo. Eso, ¿dónde alguien lo ha visto? Porque no sé exactamente dónde está. Ah, lo estaba buscando, déjame ver si está en el Facebook de Rosa, porque me parece buenísimo que hayan hecho eso. Buenísimo. De todas formas, tú sabes, toda la gente estaba en el chat apoyando, toda la gente estaba diciendo bravo Rosa, incluso estaba diciendo a alguien que le pagaría, que le pagaría el pasaje a ellos mismos. Se formó revueltas en Dominicana, así mismo es. Porque Rosa es el equipo de nosotros también al final. Claro que sí, claro que sí. Besitos a todos, mi amor. Buenos días, Nelly, buenos días, mi amor, que te despertaste, mi reina. Llego tarde, ¿eh? Llego tarde a la escuela. Pasando lista, estamos aquí pasando lista.